¡Aplausos! 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 ¡Cuidado las vellecitas nada más! ¡Aplausos! ¡Ahí está el señor con su pandereta ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Eso! ¡Vuelta! ¡Manos arriba! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vuelta! ¡Peínate! ¡Otra vez! ¡Vuelta! ¡Golpea de un lado! ¡Golpea al otro! ¡Caisa! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Derecha! ¡Ey! ¡Abláchen bien! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Aquitaciones! ¡Con todo nos vamos a ver pronto! En el Yopey Club, en Marcomar, en el aeropuerto, en la catedral también. ¡Vamos señora! ¡Ahí está! ¡Aquitando! ¡Vamos! ¡Consよ! ¡Vamos! ¡Communcia! ¡Aquitando! ¡Al otro lado! ¡Un día del ser! ¡Una vez más! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, todos con los aplausos, con las cargas arriba. ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡Como salta! ¡Y grita fuerte! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¡Mut Mohiro para todos!